¿Cómo te quedas si te digo que en vez de ver contenidos de chufla, te veas contenidos de huertos reales en los que te explican que esto sí es un tesoro? Hoy te voy a hablar de un abono rico en nitrógeno, sin hacer nada, ni preparados en casa ni nada, simplemente cultivando vas a meter nitrógeno en tu huerto gratis. Hola, ¿qué tal, peiseños? Hoy os hablo del rhizobium, unos microorganismos que se fijan a las raíces de las leguminosas, como las habas, ¿vale? Que yo cultivo todos los años. Un cultivo que me como, yo cosecho las habas para comérmelas, pero es que a mayores, con este cultivo, yo enriquezco mi huerto. Sin hacer nada. No tengo que venderte aquí ninguna moto. Yo lo que te voy a decir es que el cultivo de una leguminosa, como te enseñé en el vídeo de cómo cultivar lechugas, solo con ese cultivo vas a mejorar tu huerto siempre. Siempre. Sin hacer absolutamente nada. ¿Pero qué es el rhizobium? Para explicarte lo que es el rhizobium, lo primero tienes que verlo. Esto que ves aquí es una raíz de haba, algo que está bajo tierra cuando yo cultivo mis habas. Lo que hace el haba, o cualquier otra leguminosa, judía, poroto, guisante, lenteja, garbanzo, la beza que vimos en el vídeo de las lechugas, cualquier leguminosa, lo que hace es, saca nitrógeno del aire, del aire que nos rodea. El nitrógeno es uno de los componentes que más hay en el aire. Todo eso, el haba, a través de sus hojas, el haba lo manda a la raíz. Ese nitrógeno se acumula a la raíz y hay microorganismos, una especie de bacterias, que lo fijan a las raíces. Te lo vuelvo a enseñar. Esas bolitas son bacterias que han fijado nitrógeno pegado a la raíz. Estas bacterias favorecieron al haba. El haba favoreció a las bacterias y entonces se hace una asociación de mutuo beneficio. ¿Y quién se va a beneficiar a mayores de forma completamente gratuita y sin hacer nada, sin complicarse la vida? Cuando termina la producción, cosechaste los guisantes, cosechaste las judías, porotos, lo que quieras, las habas o lo que sea, nunca, bajo ningún concepto, quites la raíz de la tierra. Déjala siempre bajo tierra. Va a enriquecer tu tierra de dos formas. La primera con el rhizobium. El rhizobium se va a quedar bajo tierra y estas bolitas se van a ir descomponiendo poco a poco en el futuro. Yo aquí voy a cultivar tomates ahora que empieza ya la temporada de primavera-verano. Mis tomates van a meter las raíces donde están estas bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias fijadoras de nitrógeno y este nitrógeno se van a ir descomponiendo poco a poco y también se van a ir pegando a mis tomateras. Mis tomateras reciben nitrógeno sin que yo abone con nada, ni con un fertilizante químico, ni con purines, ni con compost, ni con humus, ni con nada. Sí voy a meter compost y humus, porque yo hago así mi cultivo de tomates, pero de forma automática mis tomates se van a beneficiar simplemente de que hubo un cultivo antes que enriqueció la tierra. Entonces ahora te enseño cómo tienes que hacer con tus habas o cualquier leguminosa para que no pierdas ese tesoro real. Y de verdad, por favor, que se quede debajo de tu tierra. Cuando cosechas tus habas, vale, vas a tener una especie de mar, de plantas que están saliendo del suelo, lo que no puedes hacer es esto, no quites tus raíces de debajo de la tierra porque en estas raíces es donde está ese rhizobium que queremos tener en la tierra. Yo no te cuento ninguna película, que esto es el manejo de un huerto, un huerto de verdad, no algo de dibujos animados. Esto está lleno de bolitas de rhizobium. Si esto yo lo arranco de la tierra, automáticamente estoy perdiendo un abono que me va a enriquecer la tierra de forma completamente gratuita. Corta tus habas, así, a ras de tierra, y siempre, 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 deja que las raíces se descompongan ellas solas bajo tierra. Pero, peisinho, es que las habas y las leguminosas son un tesoro todavía más grande por lo siguiente. Esta parte de aquí también tiene nitrógeno almacenado. Entonces, tienes dos opciones. Nunca lo tires, esto te va a enriquecer muchísimo tu compost. Es un abono de la parte verde que hay que meter en el compost. A mayores de la parte seca. Te dejo por ahí arriba un vídeo sobre cómo acelerar tu compost, que seguro que te va a venir de lujo, en serio, de lujo. Y luego tienes dos opciones muy fáciles y muy parecidas, que es hacer así. Deja que caigan en tu tierra los restos de las habas de la parte superficial, o en lugar de dejarlas caer, lo que haces es picarlas un poquito y hacer lo que se llama chop and drop, que significa cosechar, y los restos de la huerta o de tus cosechas dejas que caigan en el suelo y lo puedes utilizar como acolchado. Esto se va a degradar muy rápido. Esto va a traer lombrices al descomponerse. Va a traer un montón de microorganismos. Y sobre todo, esto está enriquecido con nitrógeno. Sencillamente cultivaste y simplemente el desarrollo del cultivo te enriqueció la tierra. Y este vídeo va de eso, de cómo dejarte de tesoritos, de liquiditos y de brozas, para simplemente tener una tierra equilibrada y sana. Te dejo por aquí mis vídeos con mis tratamientos orgánicos favoritos. No te van a vender ninguna moto. Y aquí te dejo mi último vídeo. Aquí el botón de suscribirte por si este contenido te gusta. Un contenido honesto y que no te cuenta palabritas mágicas. Nos vemos en el siguiente vídeo.